Hay que hablar del partido que se nos viene entre Celtic y Borussia Dortmund. Esto lo estamos grabando justamente cuando el Celtic acaba de hacer una genialidad, que es ganarle 6 a 0 al St. Johnston. Entonces, hay que también cometer un poquito la actualidad del Borussia Dortmund, que es que está un poco mal. Vamos a decir sinceros. Termina perdiendo 6 a 1, no, 5 a 1, perdón. Termina perdiendo 5 a 1 contra el Stuttgart, un Stuttgart al que le quitaron a su delantero estrella, que era Serjugirassi. En el segundo partido empieza perdiendo contra el Bojum 2 a 0, remonta 4 a 2, pero digamos que la actualidad defensiva. Y la actualidad general del Borussia Dortmund, bajo las órdenes del Uri Sahil, no está siendo la mejor. Entonces te pregunto, Facu, ¿qué esperás de ese partido del Celtic entre el Dortmund? Va a ser un lindo partido. Yo creo que va a salir un poco a esperar el Celtic, ¿no? Este Celtic de Brendan Rocher, que bueno, es un equipo que cuando necesita mete un bloque bajo y no hay problema, defiende. Se siente obviamente más cómodo teniendo la pelota, controlando el ritmo del partido. Si el Dortmund plantea un partido de vuelta, seguramente haga que el Celtic se repliegue más, me parece. Obviamente un empatito viene bárbaro, ¿no? Creo que ese era el objetivo, ¿no? Ganar de local, de visitante sumar. No creo que el Celtic obviamente tenga la posibilidad de meterse en los 8 primeros, pero sí creo que si consigue un par de resultados que no estaban en la previa, sobre los papeles, puede que se meta dentro de ese playoff, en los que están incluidos los de la posición 9 hasta la 24, ¿no? Le tengo fe a este equipo de Brendan en Europa recién, igual solamente jugó un partido y contra el teóricamente es el rival más fácil. Lleva 6 partidos y 6 partidos gana. Ganó en Copa, el de la Liga, pasó de ronda también, como le decíamos, ganó en la primera fecha del Champions League. O sea, la verdad que no ha conocido la derrota, venía de una pretemporada muy buena, ganándole al City y al Chelsea. En la actualidad del que va a ser su rival, que es el Borussia Dortmund, empatre contra el Werder Bremen, gana 4-2 al poderoso Heidenheim, 3-0 al Brujas, que tampoco es un rival muy complicado, teniendo en cuenta la jerarquía de los jugadores que posee el Borussia Dortmund, pero pierde 5-1 contra el Stuttgart, como comentaba, y empieza perdiendo 2-0, pero después remonta contra el Bochum. Digamos la verdad, está en un proceso de cambio. Nur Isagin es un entrenador que no tiene mucha experiencia, pero además porque ha sido un jugador, ha sido un jugador hasta hace poco nomás, pero ha tenido una buena experiencia en Turquía, vuelve al club que es su casa, que es el Borussia Dortmund, y bueno, va aprendiendo a poco a los golpes, pero es verdad que con respecto a lo que vimos la temporada pasada y la anterior, con Edin Terzic, que llegó a estar casi siendo campeón de liga y casi siendo campeón de Champions, es un contraste muy fuerte en la bajada de rendimiento de lo que es el Borussia Dortmund. Pierde a, ¿cómo se llama este delantero que a nosotros nos encantó? A Fulcrup. Pierde a Fulcrup, que se va al West Ham, que me parece una pérdida, aunque Sergú Guirassi lleva 3 goles esta temporada, Fulcrup te aporta otras cosas que creo que serían vitales en una competición como lo es la Champions League, y que Sergú Guirassi no lo hace. Entonces yo creo que es una pérdida importante, tiene a Mainu Guitens, tiene a Julian Brandt, que está jugando bien, 2 asistencias, a De Jemi, que encontró su nivel con 3 asistencias y 2 goles, Emrechan, que todavía no se entiende cómo puede ser siendo titular en un equipo como el Borussia Dortmund, que encima es capitán ahora con Uriza Gil, tiene a Pascal Gross, que en Premier League lo hemos visto y es un gran jugador, habrá que ver, es un Borussia Dortmund debilitado, que un Celtic con una gran estrategia de juego podría hacerle daño, así que yo creo que podemos esperar un partido aunque sea interesante ante el Borussia Dortmund.